Buenas tardes, señores gobernadores, señoras autoridades provinciales, estaduales y nacionales también, señores y señores. Es un honor para mí, la Embajada de Brasil, participar en esta iniciativa, que para nosotros es una iniciativa esencial para que los liderazgos políticos de los dos países se conozcan mejor y puedan establecer contactos con regularidad entre los dos lados. Para mí es esencial participar de iniciativas que subrayan que las relaciones entre Brasil y Argentina no son solamente relaciones entre Brasil y Buenos Aires, pero también entre los entes subnacionales de los dos países, que son actores esenciales y fundamentales en la profundización de las relaciones bilaterales. Y esta es la segunda reunión, encuentro de gobernadores. El primer fue en Porto Alegre, en marzo, y esperamos que en este momento se desarrollen y se deciden nuevas medidas medidas que sean implementadas para fortalecer los vínculos entre las dos naciones. Solo un breve saludo que yo tenía que hacer en nombre de la Embajada de Brasil. Muchas gracias por su atención.